Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti. Yo no soy barilero, yo no soy barilero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, Henry, come on, Henry. ¡Gracias! 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 Por que seré, por que seré Everybody sing now Everybody sing now La Laura La Laura Isla L.A. Who wants to sing A.Y.M. That's how I want to sing A.Y.M. 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 Thank you so much. See ya later. Thank you. Go slowly forward. ¡Gracias!